Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, hoy como veis por el título os traigo un vídeo de roleplay de tipo nervios craneales, digámoslo así, pero más bien es un chequeo que te voy a hacer para antes de las navidades para ver que todo está perfecto y que no haya ningún problema, así que espero que os guste mucho como ya habréis visto, este es el sexto vídeo de la semana de aviento, ya mañana acaba, desafortunadamente para mucha gente pero bueno, espero que os haya gustado como esta iniciativa que he tenido y no sé que me dejáis en los comentarios si queréis que haga esto más veces o no sé, alguna idea que tengáis así que, no me enrollo más y vamos con el vídeo Hola, encantado, siéntese por favor Muy bien, veo que viene por un chequeo, ¿verdad? Claro, para ver que todo está perfecto antes de las navidades, nunca viene mal Muy bien, eso que se ha tomado esta iniciativa para hacérselo porque nunca se sabe cuando puede pasar algo y es mejor estar seguros y hacérselo para prevenir que no, luego que te venga la sorpresa en navidad y no sea muy agradable pero bueno, esperemos que todo vaya perfecto ¿sabe más o menos qué vamos a hacer o se lo explico? No, pues vale, perfecto, le cuento, le voy a hacer unos pequeños test para ver sus capacidades visuales, olfativas y auditivas Vale, entonces, por ejemplo, para el tema de visual, le voy a poner algunas letras y va a tener que decirme pues qué letras señalo y qué letras no Luego, para el tema del olfato, le voy a poner diferentes botecitos para que los huela y usted me tiene que decir qué olor es Son olores muy significativos, muy fáciles, o sea, no es un olor así complicado de saber, ¿vale? Muy bien, y por último, el auditivo, perdón, le voy a mirar el oído primero y voy a hacer algunos soniditos y usted me dice qué tal los escucha ¿Vale? Pues ya está, eso es todo Va a ser muy rapidito, no se preocupe Y obviamente él no le va a doler para nada, o sea, es indoloro, ¿vale? Perfecto, pues, tiene alguna preferencia o quiere empezar por alguno El auditivo, por ejemplo, perfecto Vale, pues Muy bien, pues, le voy a mirar Ahí El oído, así que por favor, gire la cabeza primero mirando para allá Así, muy bien, a ver Vale Muy bien, esto lo tiene perfecto y ahora mire para allá A ver, a ver, a ver Vale, muy bien Los tiene ambos perfectos, así que De momento ahí no hay problema visualmente No le veo nada mal Ahora voy a hacer algunos sonidos simplemente con las manos Y usted me tiene que ir diciendo si lo escucha más fuerte, más lejos Por un lado, por el otro, así que Para esto le voy a pedir Que se tape los ojos, por favor ¿Vale? ¿Está listo para empezar? Muy bien, pues Le paso el primero ¿Por qué lado lo ha escuchado? Perfecto Muy bien Ahora vamos con otro un poco más complicado Y este va a ser que me deja si lo escucho más cerca o más lejos Vale Vale Muy bien Y el otro Vale Muy bien Ahora Si está arriba o abajo ¿Vale? Perfecto Muy bien Perfecto Perfecto Muy bien Y ahora el último Lo mismo del principio Le voy a poner un sonido Por un lado y luego por el otro Y usted me dice cuál Por dónde lo está escuchando ¿Vale? Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Estaba atento porque he repetido Perfecto pues Bueno, de momento El oído Lo tiene perfectísimo Así que de aquí No hay ni un problema Vamos Vamos si le parece Al visual Por ejemplo Perfecto Vale pues Primero Voy a ponerle las letras Y luego le miro bien los ojos ¿Vale? Muy bien Como ve Tengo aquí este papel Y le voy a ir señalando Y le voy a ir señalando Algunas letritas De aquí Y usted simplemente Me tiene que decir Cual ve ¿Vale? Muy bien Pues primero Tapese por ejemplo El oído O sea Perdón Tapese por ejemplo El ojo izquierdo Vale Y dígame A ver A ver A ver ¿Qué letra es esta? Muy bien Vamos con otra Esa Perfecto Ahora a ver A ver A ver Dígame Esta letrita Que ya es más complicada Muy bien De la misma fila Esta Perfecto Y ya vamos con la última Más complicada Esta de aquí Esta ya cuesta más ¿Verdad? Pero muy bien La ha visto Perfecto Pues ahora Simplemente vamos a hacer lo mismo Pero con el otro ojo ¿Vale? Así que tapese el ojo derecho Y le voy a poner esto A ver ¿Qué tal? Empecemos con una sencilla Perfecto A ver A ver A ver Vale Esta Muy bien Otra 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 Esto Por ejemplo Perfecto Perfecto Y vamos con una más Complicadita Como por ejemplo Esta de aquí Si esta también le cuesta más Vale Pero Las ha dicho todas Perfectas Así que De momento No veo ningún fallo En la vista Tampoco Ahora Pues eso Voy a coger una linterna Para mirarle bien Los ojos Y luego le voy a pedir Que siga Las figuras Simplemente Que yo le muestre O que yo dibuje Con la linterna Y luego Que me diga Cuando sale La luz De su campo De visión ¿Vale? Pero primero Simplemente Vamos a mirar Los ojos Vale Vale A ver Vale 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 A ver Mira hacia arriba Por favor Y ahora Hacia abajo Vale Y en el otro lado Igual Mira Hacia arriba Vale Hacia abajo Muy Muy Bien Vale Pues A simple vista No veo nada malo Así que Eso está Muy Muy Bien De momento Está saliendo Todo perfecto Así que No hay De qué Preocuparse Ahora Como le he dicho Vamos a hacer El siguiente Que es que Voy a ir dibujando Figuras Y al aire Con la luz De la linterna Y usted Me tiene que decir Simplemente Si Cual ve El nombre De la figura Vale Bueno pues Venga Vamos a empezar Vale Vamos con la primera Muy bien La segunda Perfecto La tercera Muy bien Y la última Perfecto Le ha salido Muy Muy bien Perfecto Vale pues Ahora Le voy a hacer La última Parte Del test Visual Que es que Yo le voy a Alumbrar Con la linterna Vale Y usted Simplemente Me dice Hasta cuando Deja de ver La linterna La luz Vale Pues si Te la pongo Una De hacia arriba Y tú me dices Vale aquí ya no la veo O hacia el lado Igual Simplemente Eso Vale Perfecto Vale Pues Venga vamos a ir Vale Dígame Perfecto Ahora hacia el lado Muy bien Hacia abajo Perfecto Y hacia el otro lado Muy bien Una vez más Vale 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 Perperperperperfect Vale, de momento usted va muy, pero que muy bien Lo lleva todo perfecto y ahora vamos al último test Que es el olfativo Y bueno, como le he comentado antes, simplemente le voy a poner botecitos Con olores diferentes Y usted simplemente me tiene que decir a que huele, vale Los colores, no se fíe de ellos porque los hemos puesto así a posto O sea, no tiene nada que ver el color con el olor en sí, vale Son para que la gente no se guíe por el color y acierte por alguna manera Saben, claro, pero bueno, normalmente no hay fallos en esta prueba Así que vamos con el primero Vale, le voy a dar así Huelalo Vale, ¿qué olores? Vale, está entre dos Bueno, pues otra vez a ver si así decide ¿Qué tal ahora? Ya lo tiene, vale ¿Cuál es? Muy bien, acertado Es el de fresa ¿Ves como le digo que? O sea, mira el color, vale Y es fresa O sea, no tiene nada, nada, nada que ver Vale, vamos con el siguiente Vale Vale A ver, ¿tú me huele? Vale Una segunda vez, claro Y ahora Ya lo tiene ¿Cuál es? Vainilla Muy, muy bien Como ven, en este caso era morado O sea Que vuelve a lo mismo De que no son para nada El color que Se identificaría Con el olor Que usted dice Y ya por último Vamos a por el último Vamos a por el último Vale Vale, lo vamos a abrir Vale A ver Tome Vale Vale Este necesito una segunda vez Muy bien Ya lo tiene ¿Cuál es? Chocolate Perfecto Le está entrando hambre ¿Verdad? A mí también me entraría Oliendo estas cosas Además que huele Súper, súper rico Así que sí Normal que le entre hambre Bueno Pues ya Hemos terminado los test Como vea Ha salido todo Súper, súper bien Así que no tiene que preocuparse Simplemente Voy a poner en una Librita Los resultados Porque los tengo que enviar Ya tengo todos sus datos Ahí en el ordenador Así que no No se preocupe por eso Pero voy a escribir Los resultados Para tenerlos Y enviarlos Y que tengan el registro De que está todo perfecto Y no tiene No le pasa nada Vale Pero usted Quédese tranquilo Que no hay problema Así que la voy a coger Un momento Vale Pues bueno Vale Y el último Perfecto Vale Pues hasta aquí Ha llegado la consulta Como ven no ha dolido para nada Verza Que había sido súper rapidita Así que nada Espero que se haya ido feliz Y contento con los resultados Que ahora sí ya esté seguro de todo Y pues nada Que pasen unas felices fiestas y vacaciones Tengan mucho cuidado con el tema del COVID Que es toda la cosa Un poco peor Pero disfruten un montón de la Navidad Y que por favor no pierda el espíritu navideño Que es lo más importante Bueno pues un abrazo Y hasta la próxima Espero que todo vaya bien Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!